La riqueza y la gloria proceden, ¡góstate! Estudia Jehová, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Bienvenidos a nuestro segmento en busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 9044, nuestros teléfonos 323-789-1665. En esta oportunidad estamos contentos, felices, gozosos de saber de que la presencia del Señor se encuentra aquí en medio nuestro, porque la palabra del Señor dice que donde uno o dos se congreguen en su nombre, ahí va a estar Él. Y nosotros creemos esa promesa. Y quisiéramos presentar en esta mañana al hermano Estacio Quintana, más conocido como el hermano Tachito, y el hermano Víctor Azurdia. Dios les bendiga, hermanos. Y nuestro servidor Jorge Álvarez. Estamos a punto de empezar la nueva puerta que nos toca el día de hoy, ya que hemos venido tocando temas muy interesantes, pero yo sé que este tema va a ser algo más interesante todavía para su vida, porque usted se va a dar cuenta de lo que el Señor tiene para usted en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, no sé qué horas, nos van a estar sintonizando allá donde nos ven en vivo, directo y a todo color. Quisiéramos pasar al micrófono, hermano Víctor Azurdia. Bueno, gracias hermanos por permitirnos llegar hasta los hogares una vez más. Saludes a todos los hermanos que nos sintonizan en toda Latinoamérica, especialmente Suramérica. Bendiciones a todos los hermanos que están muy atentos con este programa y es un privilegio para nosotros poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Reciban un saludo de nuestro pastor y cobertura, el pastor Jorge Fuentes. Hermano Tachito. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar, querido televidente, y también un saludo con un ósculo santo desde aquí desde la Iglesia de Los Ángeles. No sabemos a qué horas usted nos está sintonizando, pero lo que sea, gracias por permitirnos de estar ahí en su casa, en la intimidad de su casa. Y mandamos un saludo también a toda parte del mundo, en especial a la Iglesia de Barcelona, allá donde se encuentra el pastor José Luis Santa María y su querida esposa, la hermana Gladys. Reciban un saludo, queridos hermanos de Barcelona. Que Dios los bendiga y gracias por estar atentos a estos programas. Dios los bendiga. Amén. También le mandamos un saludo a los hermanos que nos están sintonizando en Santa María, California. Son los hermanos que dicen que no se pierden un segmento y sabemos de que usted ha tenido bendición, así como nosotros hemos visto la bendición fluir de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de la Palabra, que la Palabra pues es una doctrina sana que nos enseña una vida sana. Pero bueno, vamos a entrar en materia y quisiéramos hablar de la Puerta de Efraín. Es una puerta que la Palabra del Señor no especifica quién fue el que la restauró, pero damos de hecho que fue el Espíritu Santo. La puerta de Efraín nos habla de doble unción, doble fruto, dos veces fructífero. Pero más adelante vamos a estar hablando un poquito más de qué es lo que en sí encierra esta puerta. Porque una de las cosas que nos muestra es de que esta puerta está completamente abierta. Y es algo que quisiéramos pasar a los micrófonos al hermano Víctor para que nos hable un poquito más detalladamente de esta puerta. Bueno, es interesante cómo nosotros podemos asociar y eso usted lo va a ir descubriendo. Si usted es muy ajuicioso cuando usted estudia la Palabra de Dios, se va a dar cuenta de que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Por eso tiene sentido cuando nosotros leemos en la Escritura de que todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel nos sirven a nosotros como enseñanza para quienes nos han alcanzado los últimos tiempos. Por eso es que nosotros podemos aplicar cada situación que vivió el pueblo de Israel directamente a nuestras vidas. En esta ocasión, si usted nos sintoniza por primera vez, estamos hablando acerca de las puertas, las puertas de Jerusalén que en figura lo estamos tomando para cada puerta de nuestra alma. Nuestra alma tiene puertas. Así como esa ciudad tenía puertas, nuestra alma tiene puertas. Y nosotros en cierta ocasión, conforme íbamos creciendo, pudimos haber abierto puertas que no debíamos haber abierto y eso es lo que afecta a nuestra alma. Por eso ahora hemos estado estudiando cada una de estas puertas para que nosotros sepamos el significado, sepamos qué aplicación nosotros le podemos dar a la Palabra y así darle o hacerle más fácil el trabajo al Espíritu Santo porque Él es el encargado de restaurar cada una de estas puertas. En esta ocasión vemos la puerta de Efraín que nos habla acerca de la doble unción, del doble fruto y del dos veces fructífero, que es algo muy interesante que a medida que desarrollamos el tema esperamos que usted pueda llevar la secuencia de lo que vamos a estar hablando. Amén. Sí, la temática de este día, querido amigo oyente y tú asistente que estás a través de la televisión en este tipo de programas, sí, nosotros queremos usar esto como una tipología de lo que es nuestra alma, los receptores y las puertas que tiene para alimentar nuestra alma, cómo es que se introducen a veces cosas que nos afectan en nuestra alma desde nuestra gestación en el vientre de la madre hasta nuestro desarrollo como cristianos, nuestro crecimiento, nuestra formación y es bien tremendo porque esto es una tipología de la forma que nosotros podemos o alimentar nuestra alma o de la misma vez también destruirla. ¿Por qué es que usamos este tipo de figuras? Para que usted entienda, porque cada uno de estos personajes de los doce hijos de Jacobo y de las puertas que nosotros estábamos viendo son caracteres y también son entradas que tienen a nuestra alma, por eso es que cuando Nehemiah restauró las puertas de Jerusalén lo hizo con detalles, cada una de las puertas en su especie que era así mismo lo reconstruyó y Nehemiah representa el Espíritu Santo, entonces como ellos dicen, aunque no hay, no se dice quiénes fueron los que restauramos, sabíamos que habían dos torres que tienen una simbología muy importante que la doble unción, pero también Efraín quiere decir fructífero, entonces vamos a ver el desarrollo de este tema, va a cobrar un matiz muy especial y usted va a entender de qué es lo que le estamos hablando. Y también a esta puerta se le llamaba como puerta del jardín o paraíso, es donde habla de los frutos del cristiano, en el caminar del cristiano y quisiéramos leer Gálatas 5, 22 y 23, que es un tema que hemos tenido aquí en este segmento y que habla de los frutos del Espíritu Santo, pero en esta puerta es algo bien exclusivo, ¿por qué? porque nos vamos a dar cuenta que como dice la palabra del Señor, que por sus frutos los conoceréis, entonces a través de esta puerta muchos se van a dar a conocer en realidad qué es lo que tienen dentro de ellos, ¿por qué? porque quisiéramos leer Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que esta puerta, como lo dijimos al principio, es una puerta que está abierta de par en par y eso nos damos cuenta que es donde se manifiesta, si esa persona tiene estos dones, estos frutos del Espíritu Santo o tiene algo más, pero vemos de que dice que si esta persona no está llena de esto, va a representar algo diferente. Sí, es interesante ver que aquí como leyó el hermano Jorge al final del versículo que estaba leyendo, que dice que hemos crucificado la carne con las pasiones y deseos, y nuestro Señor Jesucristo menciona algo muy interesante que dice que el que quiera vener en pos de mí, toma su cruz, pero no una sola vez, sino dice cada día. Entonces quiere decir de que las obras de la carne como que si fuera algo que está constantemente brotando, porque lo que el hermano Jorge leyó ahí es el antídoto para las obras de la carne, porque dice que las obras de la carne son adulterio, funicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechacería, nimestades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. O sea, de que pudiéramos decir, ya entrando en el tema, de que cualquier persona que esté practicando estas cosas, tiene áreas de la carne que le están afectando. Por ejemplo, si alguien tiene una envidia, tiene un rencor, va a ser muy difícil, no digamos que no va a poder, pero va a ser muy difícil que pueda dar esos frutos. Porque si nos está diciendo lo que estamos hablando de la puerta de Efraín, que es que nosotros debemos de empezar a ser fructíferos, no vamos a poder ser fructíferos en amor si nosotros todavía andamos en envidias. No vamos a ser fructíferos en el gozo si todavía nosotros andamos en pleitos y en contiendas. Y qué tan fácil uno puede estar tranquilo y por cualquier otra situación, uno, el carácter le puede dañar a uno y puede empezarle a dar rienda suelta a la carne. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente que teníamos que crucificar la carne. Y no solo una vez al mes, no una vez que vengamos a la iglesia, sino que cada día. ¿Qué piensas tú, Tachito? Amén. Ese versículo que tú mencionaste es muy importante, es en el libro de Lucas 9, 23. Dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese a su carne, niéguese a sus deseos, sígame, pero dice, tome su cruz cada día y sígame. Porque fíjate que estamos hablando acerca de los frutos. Sí, amén. Pero alguien pudiera decir, bueno, yo quiero aplicar eso, pero ¿por qué no puedo dar frutos? Entonces sería consecuencia de eso que estamos hablando. Claro, y en Mateo 7, 17 dice, cuando está hablando, vienen con el Señor y Él empieza a hablar de la puerta estrecha y todo. Pero Él empieza a hablar de los árboles. Dice, todo árbol da buen fruto. Ahora, vamos a ver cuál es el proceso para que un árbol dé buen fruto. El árbol hay que abonarlo, hay que cuidarlo, hay que de alguna manera podarlo para que dé buen fruto. Ahora, las podas, muchas veces nosotros tenemos el concepto que un árbol se poda solo para que se vea bonito. Y no, cuando se poda, le está dando la entrada que venga un mejor fruto. No que dé frutos, sino mejores frutos. Entonces, ¿por qué usted no puede dar esos frutos y dar mejores frutos porque no se ha dejado podar? Porque siempre le damos más cabida a la carne que al deseo del Espíritu. Y por eso, lo que leímos en Gálatas, capítulo 5, del 22 en adelante, está hablando de los frutos que se da cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que llegue y abone nuestra tierra para dar esos buenos frutos. Inclusive, usted sabe ese versículo famoso, ahí está en Mateo 21, perdón, Mateo 7, 21, cuando le preguntaba al Señor, ¿y cómo es que vamos a conocer quiénes son tus verdaderos discípulos? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, dejamos ahí, abrimos la puerta para dejar que el Señor sea el que de alguna manera se ensanche nuestra vida y que Él sea el que permita que estos frutos vengan a nuestra alma, a nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Amén. Y porque pudiéramos decir alguien, un ejemplo, de una persona, hermano en la iglesia, que el pastor le da un privilegio. Y a lo mejor es una persona iletrada, que no ha tenido altos estudios, y otra persona que ha sido muy educada, dice, bueno, ¿cómo el pastor se fijó en esa persona si no es educada? Entonces, podemos ver que aún estando dentro de la iglesia, puede haber, pueden haber celos, pueden haber pleitos por algo tan sencillo, y dicho sea de paso, Dios se vale acerca, a veces, de las habilidades humanas, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer el trabajo. Pero aún así, hay personas que se molestan en ese sentido. O sea, que serían también obras de la carne. Amén. Y aquí nos damos cuenta de que, pues, algo que se va a manifestar a través de esta puerta, es aquellas personas que sí restauraron la puerta de las aguas. Porque al manifestar eso, se van a dar cuenta de que el agua lo que produce, es lo que dice Salmo 1.3, si lo quisiera leer. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Entonces, aquí nos damos cuenta que es una parte de los frutos del Espíritu Santo. Porque esa persona, con esa puerta abierta, va a dar a conocer, o si tiene frutos del Espíritu Santo, o si es considerado un buen árbol. Porque ahí habla también de que cristiano es igual que árbol. Y aquí la palabra nos habla de árboles de justicia. Y así mismo me transporto al día que fue sanado aquel ciego. Y cuando le preguntaron que qué era lo que veía, dice, veo a los hombres como árboles. Es Marcos 8.24. Marcos 8.24. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es que la palabra del Señor nos da a conocer esta clase de tipos, para que nos demos cuenta que, como dice la palabra, y lo mencioné al principio, por sus frutos los conoceréis. Sí, y es interesante ver, si te acuerdas, cuando el Señor va a una higuera y estaba esperando frutos de esa higuera. O sea, qué compromiso es para que cuando el Señor venga, esté esperando de nosotros un fruto. Pero cada quien a su nivel, porque vemos en la parábola del sembrador, dice que salió a sembrar, pues la semilla era buena, pero cayó en diferentes terrenos. Y algo que yo decía, bueno, ¿cómo un buen sembrador va a echar semillas junto al camino? ¿Cómo un buen sembrador va a echar semillas en pedregales? O sea, entonces no es un buen sembrador, porque el buen sembrador sabe, o sea, tiene el tacto donde echar la semilla. El sembrador echa la semilla en el surco. Pero ¿qué nos está dando eso a entender? Que Dios le da oportunidad a cualquier tipo de terreno. O sea, al más duro de corazón que pudiéramos decir, la tierra, la semilla que cayó en pedregales, aún ahí la semilla va a dar fruto. No es un fruto, sino que lo que tenemos que ver es cómo nosotros vamos a preparar nuestro terreno. Amén. Amén. Y es muy importante debido a lo que dice el Salmo 1 que leyó el hermano Jorgito. Dice que estos árboles que estaban plantados, estaban plantados a la orilla de las corrientes de agua fructante. Eso es claro. Una de las cosas, de las cuales, por las cuales nosotros podemos dar frutos, es que tenemos una agua, buena agua. Entonces, ¿qué representa esto? Tipología de qué es de la palabra revelada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una palabra. Y déjeme decirle algo, ahora hay abundancia de palabra. Pero más se inclinan a lo que es humanismo, a lo que son filosofías. Y Pablo le alerta a su discípulo Timonteo, que en los posterior días vengan con filosofías, dice, huecas, vanas. Le dijo, pero tú encárgate de estudiar la buena palabra. Porque es la única manera que te puedes salvar tú y a los que te escuchan. Entonces, esas cosas que nosotros vemos ahí, es que nosotros tenemos que estar arraigados a la orilla de corrientes fuertes. Porque en un caso, un ejemplo, es la palmera. ¿Por qué la palmera permanece ante todo viento, ante toda circunstancia o clima? Porque sus raíces tienden a buscar el agua. Y nosotros, como árboles, debemos ser buenas palmeras, que nuestras raíces se extiendan a lo más profundo hasta buscar la agua que puede nutrir el crecimiento. Y de esa manera, dar los frutos que Dios demanda a nosotros. Porque yo le voy a decir algo, Dios va a demandar. Cuando nosotros vemos de aquel ciego que fue sanado y que le dijo, ¿qué es lo que ves ahora? El Señor estaba haciendo una prueba. ¿Qué estás viendo? Y dijo, ve a los hombres como árboles. Ahora, Jorge mencionó, en Isaías dice que él nos ve como árboles de justicia. Si somos árboles de justicia, ¿cuáles son los frutos que tenemos que dar? Justicia, pero no justicia humana. Justicia de Dios. Y esos son los frutos más importantes. Y Dios lo va a demandar. Y miren lo que el pastor aquí mencionaba, Víctor, acerca cuando el Señor llegó a aquella higuera. Dice que él sabía que no eran tiempos de frutos. Sin embargo, él llegó a demandar frutos. Porque a veces va a llegar el Señor a nosotros y va a decir, pero no es tiempo. El Señor va a venir a buscar fruto en nosotros. Y mucha gente descansa en eso. No es tiempo de dar fruto. Tenemos que estar dando fruto en todo tiempo. Por eso el versículo que mencionamos de Lucas 9.23 es todos los días ir con nuestra cruz al Golgotha a crucificar la carne. Todos los días tenemos que ir ahí. Es una figura porque solo un sacrificio se demandó el Señor y fue el del Señor Jesucristo. Pero una tipología de nosotros tenemos que ir todos los días a nuestro Golgotha espiritual y ahí crucificar la carne. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. ¿Quién fue el que llevó al Señor a que fuera tentado en el desierto? Dice que fue en brazos del Espíritu. Entonces, el que nos conduce a hacer todos esos actos es el Espíritu Santo. Y esto es algo muy interesante porque quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para manifestar el fruto del Espíritu que es el amor. El amor por las almas. Aquellas personas que no son salvas. Aquellas personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y aquellas personas que se han apartado de alguna manera. Quisiéramos, como les repito, hacer un paréntesis para invitarlos a que si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted se quiere reconciliar, por favor, esté atento. El hermano Víctor Azurdea va a estar haciendo una oración para guiarlos en palabras de oración. Para que usted venga y tenga un encuentro con el Señor y sea lleno de estos frutos del Espíritu. Amén. Dijimos anteriormente que la parábola del Sembrador. El Sembrador salió a sembrar la semilla en todo tipo de terreno. No hay nadie que pueda decir, yo he pecado mucho. Yo creo que el Señor no me va a perdonar. Ni yo mismo me perdono. Déjeme decirle que la sangre de Cristo es poderosa para borrar todo pecado. El sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario fue como pago total de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones. Lo único que tiene que hacer es creer. Si el Señor está tocando, si el Señor está llamando a la puerta de su corazón, hoy es un buen día para que usted la abra y pueda recibir ese plan de salvación. Si quieres hoy abrir tu corazón y entregarle tu vida a Cristo, vamos a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por haber muerto en la Cruz del Calvario por mis pecados. Te recibo, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, socorreros. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, cree que tus pecados hoy han sido perdonados. El Señor no se acuerda más de tus pecados que hiciste. Los echó hoy al fondo de la mar. Hoy tienes vida nueva. Es más, hay fiesta en los cielos. Porque nuestro Padre amoroso se alegra que un hijo más haya vuelto a la casa. Ahora el hermano Jorge te va a estar dando más información. Cómo nosotros podamos darte seguimiento en este paso tan importante que tú has tomado. Primeramente, felicidades, felicitaciones a aquellas personas que dieron este paso muy importante. Les cuento, como dijo el hermano, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice en Marcos 16, 16, El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tú ya viste el paso de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, pero ahora viene el bautismo en agua, que es la primera administración al alma. Y ahora te quiero decir por qué es importante este paso de obediencia. Dice Juan 3, 3, respondiendo Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú ya acabas de nacer de nuevo, ya tienes derecho a ver el reino de Dios. Pero Juan 3, 5 dice lo siguiente, respondiendo Jesús, En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en él. Te queremos hacer la invitación a que te bautices en agua. Si quieres más información, por favor, llámanos al 323-789-1665. 323-789-1665. Ahí va a haber una persona esperando tu llamada y que le quiere dar seguimiento a lo que tú necesitas hacer, que es la primera administración de tu alma. Y si quieres venir a nivel local, estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros horarios de servicio, martes, viernes y sábado a las 7.30 de la mañana. Perdón, 7.30 de la noche. Domingos, 10.30 de la mañana, nuestra Escuela Dominical. 12 del mediodía, nuestro primer servicio. Y 5 de la tarde, nuestro segundo servicio congregacional. Así que estás invitado para que tú puedas darle seguimiento a lo que acabas de hacer. Y bueno, ya casi nos queda unos cuantos minutitos. Solo quisiéramos seguir hablando de esta puerta y yo sé que va a haber otro segmento más. Solo quisiera ver si el hermano nos puede anticipar algo de lo que viene enseguida. Bueno, también para nosotros los creyentes, en Mateo 3.8 dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué es que el Señor ilustra y nos pone a nosotros los hombres como árboles? Porque el verdadero artesano es Él. Y hablamos de que también es una figura de lo que era el huerto del Edén. El Edén quiere decir deleite. Porque cuando nosotros empezamos a encontrar nuestro deleite, nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente damos cabida a que venga el plero del Espíritu Santo en nuestra vida. Es obvio que vamos a ser hombres fructíferos. Como lo que dice aquí esta puerta de Efraín. Dos veces fructíferos. ¿Por qué? Porque en la aleación de Cristo con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Claro, el Padre también está en el cielo. Pero con ellos dos trabajando nosotros vamos a ser hombres fructíferos. Dos veces fructíferos. Y vamos a tener esos frutos que nos van a identificar. O como de aquellos que estamos caminando como ministros del Señor. O aquellos que están haciendo un alarde, ¿verdad hermano? De fe. Sí, lo importante era lo que leía el hermano Tachito acerca del Salmo 1.3. Porque si usted tiene ahí su Biblia a la mano. Usted lee ahí mismo en el Salmo, en el versículo 2. Dice que, ¿cuál es la clave? Dice, el que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, una de las claves principales para hacer árbol plantado como juntacorrientes de agua. Es de que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios. Empecemos a meditar en la palabra de Dios. Encontremos un deleite. En el segmento anterior estábamos hablando. Como nosotros en oración podemos tener un diálogo con el Padre. Le podemos hablar a Él. Le podemos hablar al Señor. Y el Señor nos contesta a través de la Biblia. Se convierte en algo tan sobrenatural. Que usted le puede preguntar algo al Señor. O le puede pedir algo al Señor. Y usted va a las Escrituras. Y se va a dar cuenta que el Señor le contesta a través de las Escrituras. Es algo sobrenatural. Aunque no estamos anulando el hecho de que el Espíritu Santo le puede hablar audiblemente. De que el Señor puede usar diferentes métodos para hacerle llegar o entender de que Él lo está escuchando. Y vemos de que la clave entonces para que nosotros podamos dar fruto a tiempo. Es de que nosotros nos deleitemos en leer la palabra de Dios. Que nosotros meditemos en la palabra de Dios. No solo de día. No solo cuando vayamos a la iglesia. Sino que de día y de noche. O sea que es la espada que el Señor nos ha dado. Para que nosotros podamos vencer todas las hechanzas del enemigo. Y así nosotros podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Y este ha sido nuestro segmento. En busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo. Ministerio Selim Central Los Ángeles. Un oasis para tu vida espiritual. Con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos a punto de empezar nuestro siguiente segmento. Por favor no se mueva. Esto se va a poner más interesante. Porque vamos a estar hablando más profundamente acerca de cómo abrir esta puerta. Qué es lo que tenemos que mostrar a través de abrir la puerta. Y sabemos que el Espíritu Santo va a llenar su corazón de todas esas dudas que tiene. El Señor va a tener respuestas para toda pregunta que usted tenga. Así que te invitamos a nuestro siguiente segmento. Dios te bendiga. Yo les 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 bendiga. Gracias.